Y es que tú eres mi tiger, me encanta como te comen las frutas Pero más me gusta como lo disfruta, lo enrola, lo prende y me pongo bien puta Tú sabes muy bien lo que me gusta Tú eres mi mami, yo el gante, el que te dé con puta Lo prohibido es lo que nos gusta, prende y me dice que se siente puta Y eso es lo que a mí me gusta Rebby Produce Y es que tú eres mi tiger, me encanta como te comen las frutas Pero más me gusta como lo disfruta, lo enrola, lo prende y me pongo bien puta Tú sabes muy bien lo que me gusta Tú eres mi mami, yo el gante, el que te dé con puta Lo prohibido es lo que nos gusta, prende y me dice que se siente puta Y eso es lo que a mí me gusta Y eso es lo que a mí me gusta Y eso es lo que a mí me gusta Y es que tú eres mi tiger, me encanta como te comen las frutas Pero más me gusta como lo disfruta, lo enrola, lo prende y me pongo bien puta Tú sabes muy bien lo que me gusta Tú eres mi mami, yo el gante, el que te dé con puta Lo prohibido es lo que nos gusta, prende y me dice que se siente puta Y eso es lo que a mí me gusta Y eso es lo que a mí me gusta Subtitulado para mí Seguidos Uy Subtitulado